y hello my people hello serios humanos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal antes de empezar déjenme presentarme mi nombre es foodplay subo contenido variado tanto como tutoriales como gameplay etcétera antes de empezar también quería decirle que si eres nuevo suscríbete al canal deja tu like y con eso me estarías apoyando muchísimo ahora sí sin nada más que sirvamos con el vídeo hola qué tal seres humanos bienvenido a otro vídeo más como lo vieron en el título y le traigo otro tim más de lo que estoy acostumbrado a traerle pero esta vez de braw style y como bien el título es cómo conseguir copas o trofeo como le quieran llamar de manera rápida de manera rápida y un poco más de manera fácil o sea que no vamos a tener que coger mucha lucha vale vamos vamos directo al grano que me gusta hacer esto rápido primero vamos aquí vale y ve y ven como todos los personajes lo tengo por encima del rango 10 y se preguntarán a qué viene eso que si ustedes se concentran en llevar a cada personaje no importa si es si es si es el y si no importa si es si es pero no importa si un personaje malísimo si usted se encarga de llevarlo a rango 10 va a tener más facilidad de subir de copa como ven yo esto es una cuenta nueva vale es una cuenta nueva que la cuadre como como mi perfil de youtube pero si se fijan yo empecé la semana pasada si no me equivoco yo empecé la semana yo empecé la semana pasada a jugar y ya tengo tres mil copas puesto que ya la temporada se está acabando así que sólo me va a vaina pero ya después de esta temporada quizás tengo una oportunidad de estar en el rango de estar en la tabla de clasificaciones y no nos vamos a engañar nosotros queremos popa para estar en la tabla clasificación no nos queremos cuando queremos trofeo de trofeo y más trofeo para para llegar a ser el número 1 en la tabla de clasificación eso ya todo lo sabemos pero como ven no es tan fácil pero se lo recomiendo que empiecen primero con los brawlers lleven a cada brawler que consigan a rango 10 y ya verán como poco a poco porque porque tengo que llevar cara a brawler a rango 10 porque de llevar un brawler a rango 1 rango 10 es súper fácil o sea sólo tiene que jugar y ya verás que si eres bueno en el juego ganarás casi todas las partidas de rango 1 hasta rango 10 porque ahora sí después del rango 10 rango 15 ahí se nos complica mala cosa pero lleve a cada brawler a rango 10 se le va a ayudar a ganar muchísimas pero con muchísimas muchísimo trofeo otra cosa no jueguen un solo evento y si vamos a un solo evento fue un evento que le beneficie que ganen trofeos de manera fácil por ejemplo yo estoy acostumbrado a jugar supervivencia solo porque porque no me voy a engañar a veces dos mil par de campeonatos heavy y no pasa nada y consigo mi copa tranquilamente y eso es lo que tienen que hacer ustedes simplemente pero lo que lo que sí les recomiendo es que jueguen eventos variados para que así pare un poco y le entre y le entre más copia lo normal en en el evento que más dan copa digo yo que en supervivencia no sé ustedes pero es en supervivencia ya después que ganas que te dan 10 copas y es el evento que da más copia por eso yo juego ahí pero varen de eventos y van a ver que la mala suerte que ustedes tienen en el juego le va a cambiar solo varen de eventos cambien de eventos porque no jueguen un evento al día jueguen dos o tres pueden hasta todos los eventos al día otra cosa señores las misiones siempre completar las misiones perdón me equivoco siempre completar las misiones porque eso va a ser que pues te den y en el pase de de bravo estar pues avance más no te den caja y conseguir más brawler para seguir pues llevándolo a rango 10 y cada brawler que esté dentro lleva rango 10 y ya verán cómo se van a facilitar las cosas y bueno así de fácil el señor es una mera eso que quería decirle quizá traiga una parte 2 pero hasta ahora lo que sé es eso porque tampoco es un veterano de juego pero si le puedo decirle de ahora que a cada brawler que le den cada brawler que tengan llévenlo a rango 10 y ya verán cómo van a subir de copa automáticamente solo muy fácil muy rápido simplemente eso es lo que quería decirle y bueno gente sin nada más que decir me despido del vídeo suscríbete da tu like comenta comparte activa la campanita de notificaciones para los que youtube te ha visto cuando suben un nuevo vídeo y ya saben cómo es la vaina y pues comenten también si quieren que les traiga tutoriales y de qué juego quieren que les traiga ahora si gente sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo bye y Gracias por ver el video.